Hola, yo soy Ana Galena, me encantan las flores y el día de hoy vamos a decorar una mesa de jardín. Es una mesa larga para 25 personas y vamos a hacer una combinación de dos tipos de arreglos de flores. Esta es la primera parte de un conjunto de dos tutoriales en los que vamos a hacer cada uno de los distintos arreglos de flores. Como vas a ver a lo largo del video, la técnica del alambre de pollo para hacer arreglos de flores es ideal para trabajar con tallos pequeños y para poder darle mayor soltura a nuestros diseños florales. Estoy segura que te va a encantar. Como les decía, la mesa es una mesa muy larga, entonces yo tengo que visualizar desde que voy a empezar a hacer los arreglos cómo se van a ver. Vamos a poner una base azul, una dorada, dos basecitas azules, una dorada, dos basecitas azules y una dorada. Obvio van mucho más separados que esto, pero así es como va a estar. La mesa es muy angostita, casi tan angostita como esta. Es una mesa para 25 personas, entonces yo tengo que trabajar hacia los lados y esta parte tiene que quedarme muy angosto. Voy a comenzar haciendo los floreros dorados y después voy a hacer unos buquecitos para complementar en las basecitas azules. Desde antes de hacer tus arreglos es bien importante que sepas cuántas flores puedes utilizar en cada uno de los arreglos florales. Por ejemplo, yo para el día de hoy compré dos bonches de espuelitas moradas. Tengo también dos bonches de solidáster. ¿Qué es esto? El solidáster es un rellenito que nos ayuda a darle volumen, a rellenar cualquier espacio y además sirve como armazón en el momento que estamos poniendo las flores de tallos delgaditos. Tengo rosas en dos colores, tengo un bonche de rosas anaranjadas y un bonche de rosas fiucha. Tengo un bonche de claveles que también voy a utilizar para rellenar cualquier huequito que me haya quedado. Tengo las spray roses en dos colores también. Las spray roses en los arreglos con diseño, con soltura, me gustan porque de un tallo brotan muchas florecitas. Y bueno, la flor principal el día de hoy que son las dalias. Como ya hemos visto en muchos de mis videos, cuando yo voy a hacer varios arreglos similares, me gusta hacerlos al mismo tiempo. Esto agiliza la elaboración de los arreglos florales. Yo ya he hecho arreglos de flores muy similares a lo que voy a hacer. Este exactamente no, pero ya me sé el orden en el que debo de ir acomodando las flores. Yo te recomiendo siempre que vas a hacer un arreglo por primera vez, primero hagas una muestra para saber si los pasos son exactamente para que te quede el arreglo. Y una vez que tienes la muestra, ya puedes comenzar a trabajar en serie. Voy a comenzar con las espuelitas para marcar los puntos hacia donde va a salir el arreglo de flores. Como les había dicho, vamos a usar dos tallos. Lo padre de las espuelitas es que de un tallo salen muchas flores o muchos bracitos que me va a permitir darle más movimiento al arreglo de flores y no únicamente tener dos puntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación le voy a poner un poco del solidáster para ir dando el armazón y que se puedan colocar mejor las spray roses en su momento. Mientras voy metiendo las flores en la base, es importante que vaya tratando que los tallos se vayan entrelazando, para que de esta manera el arreglo esté estable y no se vayan a desbaratar una vez que lo transporte. Voy a seguir con las spray roses que, como ya les había dicho, le dan mucho movimiento a los arreglos, por eso me gustan. Voy a ir separando algunos de los brazos, los bracitos que quedan más largos y que me permiten darle volumen hacia los lados. Como puedes ver, de los dos tallos me salieron dos principales, dos de tallo más largo y estas. Entonces ya voy a poner los chiquititos, los chiquititos de buquecito, las voy a poner pues pegaditas. Estas que son las que más me gustan por la forma, la caída, voy a poner una para cada lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las rosas lo que voy a hacer es ponerlas más adentro de las spray roses. De alguna manera, por su tamaño, las voy a usar para rellenar, para que la dahlia sea como la flor principal, las spray roses la flor de complemento. Entonces, aquí las voy a usar para cubrir mi espacio y dar contrastes de colores. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con las dahlia. Seguimos con las dahlia. Las dahlia son flores súper frágiles, tienen la cabecita muy aguadita, entonces hay que buscarle su forma, su lado para acomodarlas. Yo voy a usar una dahlia naranja y una dahlia color rosa clarito. La rosa clarito la voy a acomodar del lado donde puse mis rosas enaranjadas y así. Del otro lado voy a acomodar la naranja. Aquí, como puedes ver, cuando yo iba acomodando las rosas, iba buscando el espacio donde iba a acomodar mis dahlias. Aquí la voy a poner. Y voy a complementar con estas tres mini dahlias naranjas que me encontré y me encantaron porque siento que le van a dar contraste y movimiento. ¡Oh, me encanta! Ya pudiéramos pensar que están terminados, pero le quiero dar tantito más movimiento y eso lo voy a lograr agregando un poco más de solidáster de los bracitos que todavía me quedaron de las espuelitas. Y también le voy a meter un poquito de este eucalipto que me encontré y me gustó por la soltura que tiene. Para terminar los arreglos es importante que estudies cada uno de ellos, lo observes y veas en dónde le hace falta ese toque final. ¡Gracias! 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 ¿Verdad que quedaron hermosos? A mí me encantaron y más aún me gusta cómo se ven ya puestos en la mesa. No dejes de ver la parte 2 donde te muestro cómo hacer los vasitos con los buquecitos de flores. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!